Estoy con Teddy, la semana pasada, bueno, os contábamos su historia, Teddy lleva aquí 9 años en el santuario, llegó cuando era un bebesito así, muy pequeñito, Teddy, no tenías esos cuernos, ¿verdad? Venía de los incendios de gata, y sabéis que la semana pasada le operaron porque le salió un bultito entre los dedos, entonces la verdad, estamos bastante preocupados por Teddy, yo estoy bastante preocupada por Teddy, porque se envió al laboratorio el bultito que le quitaron, y ha salido que es un tumor, bastante agresivo y bastante malo, es un sarcoide, un sarcoma, perdón. Y ayer estuve hablando con Pablo, con su veterinario, estuve hablando con la oncóloga, y son tumores que siempre vuelven, y más aquí que tampoco se le pudo quitar con mucha seguridad porque es que ya tienes el dedo, es una zona muy delicada, y después de mucho hablarlo y mucho pensarlo, también pensar lo que era mejor para Teddy, ahora le han quitado el bulto, él está cómodo, está en tratamiento con Meloxicam, que se da de forma crónica cuando hay un proceso tumoral, y seguramente le va a volver a salir, y bueno, cuando le vuelva a salir, pues nos plantearemos cosas, pero si vuelve a aparecer y de una manera muy agresiva, seguramente habrá que amputarle toda la manita porque es un tumor muy agresivo y hay que quitar en muchos márgenes de seguridad. Y la verdad, os diría que... que son malas noticias, y lo son, pero también es verdad que son las noticias de un lugar donde los animales se nos están haciendo viejitos, donde todos están recibiendo un cuidado súper cercano y súper vigilante en la tercera edad, como si fueran un perro, y donde estamos actuando igual, con la misma dignidad que si fuera un perro, ¿no?, en un tratamiento a oncólogo, o igual que la pasa a Fermín. Y ellos también, como nosotros, cuando envejecen, pues se van a enfrentar al cáncer, eso es el significado de que han podido llegar a viejitos, lo cual nunca pasarían en una granja, y cuando llega el momento, cuando pues iremos haciendo, ahora hemos hecho lo que toca, él ya tiene su tratamiento, no tiene dolor, y si vuelve a aparecer, pues haríamos... vamos a hacer exactamente lo mismo que si fuera un perrito querido de una familia, y si Teddy puede vivir dos, tres, cuatro años con una sola manita, o cinco, o seis, es muy joven aún, pues lo va a vivir, porque aquí vamos a estar cuidando de que él no tenga problemas, aunque tenga solo una manita, y podamos decir, pues que Teddy tuvo cáncer, pero con la ayuda de sus mamás y de sus papás se curó. Así que en ese sentido, pues... Pues intentando hacer lo mejor por ellos, así que enviarle mucho ánimo a Teddy, ojalá ahora con la anóxica no vuelva a aparecer, y si no vuelve a aparecer, pues todo quedaría ahí, quedaría en un mal recuerdo, y si vuelve a aparecer, seguro que sí, pues ya os iremos informando, y mientras, manda un besito a la gente, y soy muy amoroso, es precioso, yo le tengo un cariño, es súper cariñoso, y fijaros en los cuernos que tiene, son bonitos, que la mayoría de gente diría ahí fuera, ah, cuidado con los cuernos, y tal, y es como, es Teddy, es súper dulce. ¿A que sí, Teddy? Tú no te tienes que preocupar por nada, tú nunca te preocupas por nada. Ya estamos aquí para preocuparnos nosotros, ¿eh? Guapo. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno.